Mucha gente a diario viene sin imaginar que se fueran a tener un encuentro con Dios y con el Santísimo Amir. Porque viniendo a comer a los restaurantes que hay aquí, a la presa, a la cole de caballo, a la plaza, pues a veces sin querer vienen a dar a este lugar donde se vuelven devotos. Santiago, al ser un lugar turístico, recibe cantidad de gente a diario. Y hay letreros que señalan ese lugar y la misma gente de aquí, el pueblo, te lo recomienda. Aquí estamos en el Oratorio de la Virgen de la Medalla Milagrosa, en la Comunidad San Francisco, en plena Sierra de Santiago. ¿Cómo nació este lugar? El 13 de septiembre de 1967, Doña María Josefa Sepúlveda, conocida como Pepita, colocó en ese terreno de su propiedad una imagen de la Virgen. Sin ningún tipo de publicidad, fueron llegando personas a pedirle favores. Mi papá fue muy creyente, acaba de fallecer el 20 de mayo de este año, y estamos aquí para celebrar el Día del Padre, en el lugar en el que era su preferido. Durante su vida, él le pidió muchos milagros a la Virgen, y le fueron concedidos, entonces estamos aquí para agradecerle. Doña Pepita murió el 19 de noviembre del 2004, y su hijo Alejandro Sepúlveda y su familia han mantenido el oratorio con recursos propios. Satisfacción muy grande de poder contribuir a una devoción. Verá que es universal, este lugar está abierto para toda la gente de todos los países, de todas las religiones, de todas las costumbres. Dios es universal. El oratorio está a unos 10 minutos de la cabecera municipal de Santiago. Toma la vía hacia la comunidad San Francisco y sigue los letreros que te traen a este lugar. Estás rodeado de árboles, no tienes un muro ni un techo, y a la vez, al no haber tampoco mucho vecino, pues hay la tranquilidad de orar y pedir a Dios, y es donde sientes que el alma y el espíritu se acomodan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!